Érase una vez un reino resplandeciente protegido por puertas doradas llamado el cielo. Estaba gobernado por seres de pura luz, ángeles que adoraban el bien y protegían a todos del mal. Lucifer era uno de estos ángeles. Era un soñador con ideas fantásticas para toda la creación, pero fue visto como un alborotador por los ancianos del cielo, ya que sentían que su forma de pensar era peligrosa para el orden de su mundo. Lucifer vio como los ángeles empezaban a expandir el universo a su manera. Del polvo de la tierra crearon a Adán y Lilith, ambos en igualdad de condiciones ante el mundo, pero a pesar de esto, Adán exigió el control y Lilith se negó a someterse a su voluntad. Ella huyó del jardín. Atraído por su feroz independencia, Lucifer la encontró y los dos soñadores rebeldes se enamoraron profundamente. Juntos quisieron compartir la magia del libre albedrío con la humanidad, ofreciendo el fruto del conocimiento a la nueva esposa de Adán, Eva, que aceptó encantada. Pero el regalo trajo una maldición. Con este único acto de desobediencia, el mal se abrió paso en la tierra. Con él, un nuevo reino de oscuridad y pecado. Y el orden que el cielo había trabajado para mantener se hizo pedazos. Como castigo por su imprudente acto, el cielo arrojó a Lucifer y a su amor al oscuro abismo que él mismo había creado, sin permitirle ver nunca la bondad que provenía de la humanidad. Solo podía haber crueldad y malicia. Avergonzado, Lucifer perdió su voluntad de soñar. Pero Lilith prosperó, empoderando a los demonios con su voz y sus canciones. Y a medida que el número de demonios crecía, también lo hacía a su poder. Amenazado por esto, el cielo tomó una decisión despiadada. Que cada año enviarían un ejército. Una exterminación. Para asegurarse de que el infierno y sus pecadores nunca pudieran sublevarse. Pero la esperanza de Lilith permaneció. Y su sueño fue transmitido a su preciosa hija. La princesa del infierno. No te preocupes, mamá. Te haré sentir orgullosa. No te preocupes, mamá. No te preocupes, mamá. No te preocupes, mamá. No te preocupes, mamá. Gracias por ver el video.